Buenos días, mi nombre es Renzo Moyano, pertenezco a la Universidad Nacional de General Sarmiento en la República Argentina. Los resultados de la investigación que presento se inscriben en el marco de las actividades del programa de uso de medios interactivos del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad a la que pertenezco. El propósito de nuestra investigación fue detectar la influencia de un conjunto de variables de estructura vinculadas con las condiciones materiales de la denominada dimensión de primer nivel de la inclusión digital dada por la disponibilidad de acceso y utilización de tecnologías en el hogar. Utilizamos como insumo para la construcción de los resultados y la información que presentamos a continuación la base de micro datos de la encuesta permanente de hogares correspondiente al cuarto trimestre de 2019, la última medición disponible en el marco del Sistema Estadístico Oficial de Argentina. Bueno, vamos a abordar la disponibilidad de acceso, uso y posición de computador, internet y teléfono celular. Nuestro punto de partida es la construcción de una tipología de acceso y uso que parte de los indicadores que releva el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el Organismo Estadístico Oficial de Argentina, son cinco indicadores que se aplican a un relevamiento, que surgen de un relevamiento aplicado sobre la población residente en los aglomerados urbanos de la República Argentina. El primero de esos indicadores es la posición de computador en el hogar, el segundo es la disponibilidad de acceso a internet en el hogar, ambos indicadores se aplican a la unidad de análisis hogar o grupo familiar y luego tenemos otros tres indicadores que son la utilización de internet, computadora y telefonía móvil que se aplican a la unidad de análisis personas o la población residente en los hogares urbanos que integran el marco poblacional que constituye el alcance de la medición del INDEC. Bueno, la tipología de acceso y uso es una tipología cuyo propósito es caracterizar a la población y cuantificar a los diferentes elementos poblacionales en función de su grado de inclusión digital, entendiendo por tal la denominada dimensión de primer nivel de la inclusión digital. Esta caracterización nos permite reconocer tres niveles diferentes de inclusión digital, un nivel nulo de inclusión digital dado por esa parte de la población que no tiene acceso y tampoco utiliza ninguno de los dispositivos relevados por el INDEC, un nivel de inclusión parcial o restringido que incluye a la población que tiene acceso o utilización de algunos de los dispositivos que releva la encuesta permanente de hogares, y el nivel más alto de inclusión digital dado por quienes tienen acceso y utilización de computadoras de internet, y además teléfonos celulares, es decir, de la totalidad de los dispositivos relevados por la encuesta. Esta tipología nos permitió reconocer cinco grupos poblacionales, cinco segmentos en función del acceso y utilización de los dispositivos que releva el sistema estadístico nacional, el primero de esos segmentos es el que tiene un menor grado de inclusión digital, representa el 5% de la población, y incluye a la población urbana argentina que no tiene acceso ni utiliza ninguno de los dispositivos relevados por el INDEC. Un 31% de la población constituye el segmento que tiene acceso y utilización parcial, es decir, que accede a internet o tiene una computadora en el hogar pero no las dos cosas, y por otro lado utiliza computadora o internet o telefonía celular, pero no los tres dispositivos conjuntamente. Luego tenemos un segmento que representa el 4% del 4% de la población y que denominamos acceso parcial y utilización total, es decir, tienen un hogar, internet o bien computadora, alguna de las dos cosas pero por otro lado utiliza internet, computadora y telefonía celular. Un cuarto segmento, que representa el 26% de la población, que se denomina acceso total y utilización parcial, es decir, está conformado por la población residente en hogares donde hay una computadora, además hay una conexión a internet o acceso a internet, pero la utilización de estos dispositivos es parcial en la medida en que se utiliza o computadora o internet o telefonía celular pero no los tres dispositivos conjuntamente. Y un último segmento, que representa el mayor grado de inclusión digital, que en la población total urbana argentina pesa un 35%, que denominamos acceso y utilización total porque acceden a computador internet en el hogar y además utilizan computador internet y telefonía celular. Vamos a ver un poco cuál es el efecto de las variables, algunas variables que podemos reconocer en el marco de lo que denominamos el sistema hogar y otras variables atribuibles a la dinámica del sistema social, la manera en que estos factores producen ciertos condicionamientos sobre la dimensión de primer nivel de la inclusión digital. Lo primero que estamos viendo en esta gráfica es cómo el peso de los diferentes segmentos que surgen de la tipología que acabamos de describir, esa distribución va modificando dentro de los diferentes estratos poblacionales. Cuando comparamos, por ejemplo, entre población pobre, población no pobre o cuando hacemos la comparación entre los diferentes grupos caracterizados según la participación en los ingresos. La primera de esas variables, cuyas categorías son pobre, no pobre, nos permite clasificar a la población en dos grupos, las personas que se encuentran en hogares en condiciones de pobreza y las personas que se encuentran en hogares que no están en condiciones de pobreza. Y por otro lado, una segunda variable que es el desil de ingresos que divide a la población en diez partes iguales, el desil de ingresos número uno que se utiliza en la parte izquierda de la gráfica representa al 10% de la población con menores ingresos, el desil de ingresos número 10 que se encuentra en el extremo derecho de la diapositiva representa al 10% de la población con menores ingresos. Una de las cosas que podemos verificar a través de este gráfico es cómo en la medida en que se acrecienta la distancia social por ingreso se profundiza la distancia tecnológica. Esto lo podemos ver a través de la trayectoria que, mirando el gráfico de izquierda a derecha, siguen las líneas amarillas que representan al segmento más incluido digitalmente, es decir, esa parte de la población es el segmento que tiene acceso y utilización total de los dispositivos relevados por el Sistema Estadístico Nacional. Podemos ver que en la medida en que aumenta la participación en los ingresos de la población, aumenta el peso de este segmento. Otra lectura concomitante es la que podemos hacer de las barras que están en el otro extremo, es decir, las dos primeras barras, la barra de color lila o rosado y la barra anaranjada, que nos permiten ver el peso que tiene el segmento que no accede y no utiliza los dispositivos relevados por el INDEC, o bien tienen un acceso y una utilización parcial de cada uno de esos dispositivos y que podríamos caracterizar como población con menor grado de inclusión digital. Vemos como esas dos primeras barras siguen una trayectoria ascendente cuando miramos el gráfico de derecha a izquierda. Es decir, se va acrecentando la presencia y el peso que tiene la población digitalmente excluida en la medida en que desciende la participación de la población en los ingresos y en la medida en que efectuamos un pasaje desde población no pobre a población pobre. Si lo vemos desde el punto de vista de las probabilidades, una medida que nos permite cuantificar la relación entre dos probabilidades es el odds ratio o el radios de odds. Acá lo que estamos viendo es cuál es la probabilidad que tiene una persona pobre en Argentina de estar excluida digitalmente cuando lo comparamos con una persona no pobre y qué probabilidad tiene una persona que tiene una mayor participación en los ingresos de estar incluida digitalmente en relación con una persona que tiene una menor participación en los ingresos. Algunos que pertenecen al decir de ingresos más bajos en la Argentina, al decir número uno, tienen siete veces más probabilidad de estar excluidos digitalmente si lo comparamos con una persona que pertenece al decir de ingresos más altos o tiene una mayor probabilidad o una mayor participación en los ingresos. Y concomitantemente, como contrapartida, podemos ver que las probabilidades de tener un acceso y utilización total, es decir, de estar incluido digitalmente, entre quienes poseen ingresos muy altos, es 5 veces mayor, 5,4 veces mayor que la que tienen aquellos que poseen ingresos más bajos. Una variable interesante para analizar la forma en que el contexto socioeconómico incluye, condiciona la disponibilidad de acceso y utilización de las tecnologías es la variable que nos permite medir la inserción de los hogares en el mercado laboral o a través de la inserción de sus jefes y jefas de hogar o el principal sostén del hogar y además, el tipo de relación que establece esa persona con el mercado laboral y con los medios de producción. Es interesante observar cómo cuando comparamos entre hogares donde el principal sostén del hogar o la jefa de hogar o el jefe de hogar están ocupados, la barra de color amarillo que representa el segmento más incluido digitalmente tiene un mayor peso que en aquellos hogares donde el principal sostén del hogar se encuentra desocupado. Algo similar podemos confirmar cuando comparamos según categorías ocupacionales una persona que vive en un hogar donde la jefa o el jefe es un empleador o un patrón tiene 1.5 más probabilidades de estar incluido digitalmente que una persona que vive en un hogar donde el jefe o la jefa de hogar está en relación de dependencia, es un obrero o un empleado con un contrato de relación de dependencia. Hasta ahora las variables que analizamos son factores que tienen un peso muy importante desde el punto de vista de su influencia en cuanto a la disponibilidad de acceso y utilización de las tecnologías en el hogar pero algunas de esas variables como ocurre con la pobreza y los ingresos presentan una velocidad de cambio que puede analizarse dentro de periodos relativamente cortos de tiempo. Es lo que ocurre por ejemplo con la variación entre pobres y no pobres y con la distribución de los ingresos variables que están fuertemente condicionadas por factores macro y microeconómicos de coyuntura como aquellos que se relacionan con las variaciones en el tipo de cambio en la Argentina que tienen un impacto muy fuerte sobre los sistemas de precios relativos, sobre la inflación y por lo tanto sobre la capacidad de ingresos de los hogares. Recordemos que en la Argentina la pobreza se mide a través de los ingresos, es decir, a través de un método indirecto que consiste en comparar los ingresos de los hogares versus su capacidad de gasto en función de la canasta alimentaria y de la canasta básica total. Ahora bien, hay otras variables de estructura que tienen velocidades de cambio muy intensas dentro de periodos mucho más amplios de tiempo, dentro de procesos históricos más amplios. Esto es lo que ocurre con el clima educativo del hogar. El clima educativo del hogar, el clima educativo familiar, cuantifica la cantidad de años promedio de escolaridad de los miembros adultos dentro del hogar. Podemos ver dentro de esta gráfica la fuerte influencia que tiene el aspecto educacional sobre la disponibilidad de acceso y uso sobre las condiciones para la inclusión o exclusión digital. Al punto que la probabilidad que tiene una persona de estar incluido digitalmente si pertenece a un hogar cuyo clima educativo es muy alto, es nueve veces mayor a la probabilidad de estar incluido digitalmente que tiene una persona que pertenece a un hogar cuyo clima educativo es muy bajo. Y concomitantemente y como contrapartida podemos ver también mirando las dos primeras barras que nos muestran la población con mayor grado de exclusión digital como la probabilidad que tiene una persona de estar excluida digitalmente, una persona que pertenece a un hogar cuyo clima educativo es muy bajo, es muy superior, es 23 veces superior a la probabilidad que tiene de estar excluido digitalmente alguien que pertenece a un hogar donde el clima educativo familiar es muy alto, o bien un promedio en términos de la cantidad de años de escolaridad que se aproxima al nivel universitario o superior en promedio. Bueno, algunas conclusiones a las que arribamos a partir de esta medición tienen que ver con la forma en que en Argentina la inclusión digital se encuentra fuertemente condicionada por la posición que ocupan los individuos en una estructura de ingresos desigual, caracterizada por una distribución claramente asimétrica y además que se ve afectada en periodos cortos de plazo por factores macro y microeconómicos de coyuntura como fundamentalmente en el caso de Argentina la variación del tipo de cambio. Por otra parte, la influencia que también la participación económica y las relaciones de producción tienen sobre las condiciones de primer nivel de la inclusión digital. Y finalmente, el fuerte efecto del clima educativo del hogar, una variable cuyos cambios se miden en procesos históricos más largos pero que no deja de tener un efecto fuertemente determinante también. Por favor, a través de la inclusión digital se les da aclarar en los Estados Unidos por la inclusión digital y la extensión digital y establecimiento de la inclusión digital yambulación de Providencia estará en representado en la conexión para el cambio de la inclusión digital